¿Qué es el postítulo para la educación de jóvenes y adultos? El postítulo para la gestión de los jardines maternales. En el caso de los dos últimos de gestión, tienen una titulación intermedia. Al cumplir con los requerimientos del primer año académico, cuentan con un certificado de actualización académica. Estamos terminando ya las inscripciones este viernes. Arrancamos este próximo sábado el cursado de los postítulos. Así que los invitamos a que se acerquen por el normal en Barcalá 14. Son cuatro postítulos que han sido actualizados a sus mallas curriculares, sus planteos curriculares. Arrancamos este sábado, así que estamos casi cerrando las inscripciones. Un modo de contribución de 500 pesos la inscripción y una re-inscripción después del segundo cuatrimestre también de 500 pesos. El protagonista principal sos vos.